Pues, muy buenos días. Estoy emocionado por el vídeo que hemos visto, porque después de un año largo que llevamos de pandemia, pues hace unos meses pudimos reactivar el trabajo con los adolescentes de la Iglesia y empezamos la actividad NEOS para 11-13 años y NEXT para 14-18 años. Y, bueno, pues es una alegría ver que podemos empezar a recuperar un poco la normalidad. Y quiero aprovechar para felicitar especialmente a los líderes de estos ministerios que hacen un trabajo, pues, admirable. Como cada una de las personas que sirven en la Iglesia, pero hoy toca reconocer el Ministerio Juvenil y yo quiero felicitarles a ellos y también a los que trabajan en multimedia, que son también muchos jóvenes, hicieron un vídeo muy bonito. Hoy quiero... no podemos ser ajenos a lo que se celebra hoy, que es el Domingo de Ramos. Y estaba pensando en si cambiar mi serie o mantenerla y, de repente, me di cuenta que la serie que he comenzado hace unas semanas tiene mucho, mucho que ver con lo que celebramos hoy. Yo hace, creo que dos meses, comencé una serie que llevaba por título Fidelidad es la clave y basé aquel primer mensaje en la parábola de los talentos. No sé si os acordáis. Y esa parábola, justamente, Jesús la va a explicar el Domingo de Ramos. La va a explicar con motivo al Domingo de Ramos. La va a explicar porque él va a entrar en Jerusalén y sabe que la gente está esperando para hacerlo rey y, entonces, como sabe esto, él se para y explica esta parábola. Esta parábola de los talentos en la que Lucas dice que Jesús les explicó a los suyos un hombre noble se dispuso para hacer un largo viaje y recibir un reino. Esta es la parábola que Jesús les explicó. Ahora, ¿quién es ese hombre noble? Jesús, hijo de David. Él es el noble. ¿Y qué largo viaje va a emprender? Pues, justamente, el Domingo va a entrar en Jerusalén y ahí se van a desencadenar una serie de acontecimientos que le llevarán no solo al sepulcro, sino del sepulcro al cielo. Él va a iniciar ese Domingo un largo viaje al cielo, a la presencia de Dios. Pero ese hombre noble va a iniciar un viaje para recibir un reino. ¿Qué es lo que va a recibir Jesús en el cielo? Sino el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y después de recibir ese título, él volverá. Y mientras va y vuelve, Jesús les explica la parábola. Les dice que repartió el dinero, repartió sus bienes entre sus siervos para que, mientras él iba y volvía, sus siervos negociaran. Ese es el contexto de la parábola. El contexto de la parábola es este día que hoy celebramos, en el que Jesús va a emprender ese viaje para recibir ese título y entonces volver. Pero mientras él vuelve, sus siervos, tenemos que quedarnos aquí negociando y siendo fieles con lo que él puso en nuestras manos. Y por eso yo decía en aquel primer mensaje que la fidelidad es la clave. Que Dios no espera grandes logros, sino que espera que seamos fieles con todo aquello que él puso en nuestras manos. Y comenzamos hablando de que debemos de ser más fieles a la misión. Dios nos encomendó una misión y tenemos que dedicarnos fielmente a ella. Y por eso iniciamos este proyecto uno más. Y tenemos que mantenernos fieles al proyecto, el proyecto de predicar el Evangelio entre aquellos que nos rodean, compartir nuestra fe con aquellos que nos rodean. Tenemos que ser fieles en ese aspecto. Pero hoy yo quiero hablar de otro aspecto en el que también debemos de ser fieles y es en nuestras relaciones. Debemos de ser más fieles a nuestras relaciones. Y justamente quiero hacerlo muy práctico porque yo creo que esto es aquello que en este tiempo podemos realmente hacer. No podemos dedicarnos a grandes labores, no podemos hacer grandes actividades en este tiempo de pandemia, ¿verdad? No podemos realizar o desarrollar grandes proyectos. Pero yo creo que lo que sí podemos hacer es dedicarnos a ser más fieles en aquello que tenemos a nuestro alcance. Y para ser más fieles a nuestras relaciones, lo primero que debemos de hacer es cumplir nuestra palabra. Hoy en día sabemos que la palabra no tiene valor ninguno, lo vemos constantemente. En el plano político nada que decir. Los medios de comunicación dicen una cosa y la otra. en el terreno de los negocios, del comercio, también sabemos que uno ya no se puede fiar de lo que le intentan vender. Pero también en el trato personal. En el trato personal ya nuestras palabras tampoco tienen demasiado valor. Recuerdo hace unos años que vino un Erasmus de Alemania y él estuvo con nosotros durante unos meses y tuvo unas buenas experiencias. Entre ellas le acompañamos o nos acompañó haciendo el Camino de Santiago. Y en el Camino de Santiago no sé cuántos estuvisteis en aquella aventura. En el Camino de Santiago decíamos mañana a las nueve de la mañana nos levantamos y salimos. A las nueve de la mañana el único que estaba de pie era el alemán. Cuando terminó y se iba a ir le dije bueno, ¿qué es lo que te ha parecido la experiencia con los españoles? ¿Qué es lo que destacas? Y él dijo que dicen cualquier cosa pero luego no hacen nada. Porque decimos que a las nueve salimos pero a las nueve estaba todo el mundo todo el mundo durmiendo bien. Para ser más fieles en el trato con los demás lo primero que debemos de aprender es a cumplir nuestra palabra. Jesús dijo pero que vuestro hablar sea sí y sí y no y no porque lo que es más de esto de mal procede. Debemos de decir sí y que eso sea sí. Y si decimos no que nuestro no sea no. Debemos de ser personas confiables. debemos de ser personas fiables para aquellos con los que tratamos. Por eso si decimos que vamos a hacer algo debemos de hacerlo. Si le decimos a alguien que vamos a estar a tal hora pues hay que estar. Si le decimos a alguien que vamos a orar por él pues hay que hacerlo. Si nos comprometemos a llevar algo a algún lugar pues pues hagámoslo. Debemos de de hacer lo que decimos cuando pedimos algo prestado. Préstame un libro. Bueno Juan Marcos tiene una herida y dice que que la mitad de la biblioteca está en las casas de los hermanos porque porque pedimos y luego nos olvidamos que es prestado y que tenemos que devolverlo y si lo pedimos tenemos que cumplir devolverlo. ¿Cuántas veces pedimos dinero también? Bueno en estas cosas no voy a entrar demasiado pero pero debemos de cumplir lo que decimos. Debemos de ser mucho más confiables. ¿Sabes? Debemos de cumplir lo que decimos y cumplirlo pronto. ¿Por qué? Porque cuando no lo cumplimos pronto se nos olvida y luego dejamos de cumplir aquello con lo que nos comprometimos. Así que cumplámoslo pronto. ¿Sabes? Muchas veces no cumplimos porque no sabemos decir que no y entonces nos sobre comprometemos más de lo que podemos asumir y porque hemos dicho sí aquí y sí allá y sí al otro nos vemos saturados y fallamos a nuestra palabra pero fíjate lo que enseña Jesús que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. así que para cumplir tu palabra aprende también a decir no no te comprometas cuando no veas claro que puedes cumplir aquello que vas a decir pero en primer lugar para ser fieles en nuestras relaciones debemos de aprender a cumplir nuestra palabra debemos de proponernos cumplir nuestra palabra lo segundo que debemos de hacer para ser más fiables en nuestras relaciones es apoyar a nuestros amigos desarrollar fidelidad a nuestras relaciones implica desarrollar lealtad hacia nuestros amigos fijaros lo que dice proverbios en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de prueba los amigos no sólo son aquellos que aparecen en las fiestas en las bodas los bautizos los cumpleaños los verdaderos amigos son los que aparecen en los duelos los verdaderos amigos son los que aparecen en el dolor en la dificultad en la enfermedad para ser fieles a nuestras relaciones tenemos que apoyar de verdad a nuestros amigos y apoyarlos significa estar presente en la dificultad en los momentos duros en los momentos delicados ahí es donde aparecen los verdaderos amigos fijaros Juan el bautista era el primo de Jesús todos lo sabéis y Juan el bautista desde el principio se destacó por tener una confianza en el mesías tremenda él él fue el que dijo que Jesús era el cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo no solamente dijo eso dijo también dijo también que era necesario que él menguase para que Jesús creciese entonces Juan el bautista estaba a un nivel espiritual altísimo tuvo la sensibilidad para reconocer que Jesús era el mesías tuvo la sensibilidad para dar un paso atrás y que Jesús le adelantase Juan el bautista era un personaje fuerte e importante pero a Juan el bautista de repente lo apresa Herodes y allí en la cárcel empieza a escuchar cosas acerca de Jesús que no le cuadran como que come en casa de publicanos y se junta con prostitutas y aquello no le cuadra él está encarcelado defendiendo su integridad y creyendo que Jesús era el mesías y de repente ve que Jesús no encaja en sus parámetros en cuanto a qué vendría a ser el mesías porque para él el mesías venía a traer fuego y a manifestar la ira de Dios contra los pecadores que hace Jesús comiendo con publicanos que hace juntándose con prostitutas y allí en la cárcel escuchando todo aquello Juan entra en una crisis profunda y empieza a dudar de que Jesús sea quien él pensaba y en medio de esa crisis manda a sus discípulos para que le pregunten a Jesús ¿eres tú el que debíamos de esperar o es otro? ¿eres tú el que había de venir o es otro? ¿por qué? porque Juan está en una profunda crisis en ese momento y Jesús escucha aquella pregunta reconoce aquella crisis y le dice a los discípulos decirle a Juan lo que veis y le manda un recado sutil y dice bienaventurado el que no haya tropiezo en mí porque porque Juan estaba tropezando con el comportamiento de Jesús que no vino a traer ira ni juicio sino que vino a perdonar le manda este recado pero pero en ese momento Jesús empieza a dirigirse a la multitud a su público hablando de Juan en el momento más doloroso más crítico de Juan Jesús empieza a hablar de su amigo de su primo Juan y empieza a decir que saliste Isabel al desierto una caña débil y mecida eso no es Juan Juan es un hombre valiente que saliste Isabel a un profeta pues sí Juan es profeta y más que profeta él es del que dicen las escrituras yo envío mi mensajero delante de ti y de repente no se queda ahí empieza a decir de entre los nacidos de mujer no se ha levantado ninguno mayor que Juan en medio del momento más duro más crítico de Juan en su duda en su dolor cuando Juan está perdiendo la fe de repente su amigo su primo Jesús dice las mejores palabras que se pueden decir acerca de un hombre porque sabes así es Dios con nosotros en nuestros momentos de debilidad él no nos da la espalda en nuestros momentos de crisis él no nos da la espalda en nuestros momentos de bajón él no se distancia de nosotros en esos momentos él empieza a hablar para levantarnos para animarnos para protegernos para defendernos así son los amigos de verdad en nuestros momentos de debilidad y de bajón ellos no se distancian ellos se acercan para levantarnos para alentarnos para defendernos así es que debemos de ser nosotros así que para ser más fieles a nuestras relaciones debemos de apoyar a nuestros amigos en tercer lugar para ser más fieles a nuestras relaciones debemos de priorizar a nuestra familia fíjate lo que dice Hebreos 13 4a tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal para ser más fieles en nuestras relaciones debemos de priorizar a nuestra familia y especialmente los que lo tengamos o la tengamos debemos de priorizar nuestro matrimonio a nuestra esposa a nuestro marido debemos de darle prioridad fíjate la expresión que utiliza aquí Hebreos tened en alta estima ahora como tratamos aquello que estimamos os habéis parado a pensar cuando llega alguien a casa que estimamos que es lo que hacemos atenderle darle privilegios darle prioridad porque es alguien a quien estimo entonces lo tratamos de cuidar al máximo Hebreos dice que tengamos no solamente en estima a nuestro cónyuge sino en alta estima tenemos que estimar a nuestro cónyuge por encima de cualquier otra relación tenemos que darle más prioridad a nuestro cónyuge que a cualquier otra relación tenemos que privilegiar a nuestro cónyuge por encima de cualquier otra relación por encima de cualquier otra cosa que estimemos por eso para ser más fieles en nuestras relaciones tenemos que aprender a darle prioridad a nuestra familia a priorizar a nuestro cónyuge y en muchas ocasiones muchos maridos muchas mujeres les son infieles a sus cónyuges con con el trabajo con la carrera con las redes sociales con las series de Netflix con una afición con el deporte con una compañera de trabajo con un compañero con el ministerio porque ponemos cualquier cosa por delante de él o de ella debemos debemos de abrir los ojos y reconocer que nuestra casa nuestra familia está primero es lo que debemos de priorizar y privilegiar muchas veces somos tan dulces y tan tiernos con todas las personas con las que nos cruzamos tan diferentes con los hermanos de la iglesia con los compañeros de trabajo somos una maravilla en todos los lugares menos cuando llegamos a casa cuando llegamos a casa allí nos permitimos explotar una y otra vez con los nuestros porque porque la confianza ya sabemos lo que dicen necesitamos priorizar a nuestra familia tenerla en alta estima no dejar que nada le haga sombra no dejar que nada compita con ella en cuarto lugar necesitamos construir comunidad necesitamos edificar comunidad sabes la vida cristiana no no se diseñó para que la vivamos solos la vida en general la vida de las personas no está diseñada para para que la vivamos solos es por eso que estamos viendo todos estos problemas emocionales que nos está dejando la pandemia porque porque está generando todo esto porque muchas personas por causa de la pandemia han perdido sus relaciones sociales la distancia social nos está desconectando a los unos de los otros y la escritura nos enseña no es bueno que el hombre esté solo no es bueno es malo el hombre no está diseñado para vivir solo estamos diseñados para vivir en comunidad y la vida cristiana la debemos de vivir en comunidad en unidad los unos con los otros por eso por eso Pablo dice esforzaos por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz pero fijaros que dice esforzaos porque la unidad del espíritu es fruto de la acción de Dios y del esfuerzo de los creyentes de hecho hay una expresión en el Nuevo Testamento que se repite una y otra vez y es la la palabra alelos unos a otros orad los unos por los otros ayudaos los unos por los otros más de 50 veces aparece esa expresión porque la vida cristiana no está para vivirla solos está para vivirla en comunidad y la palabra comunidad también es una palabra destacada en el Nuevo Testamento es una práctica esencial en la vida de la iglesia la comunidad la comunión la coinonía para ser más fieles a nuestras relaciones debemos de construir comunión comunidad coinonía y para ello te voy a dar una serie de consejos que sirven para construir comunidad que sirven para construir comunión los unos con los otros en la iglesia pero que sirven también para construir comunión con nuestra familia sirven para construir comunión con nuestros compañeros de trabajo sirven para construir comunión con todas aquellas personas que nos rodean y lo primero que tenemos que practicar es el ser sinceros los unos con los otros dice Pablo antes bien diciendo la verdad con amor debemos de crecer en todo hacia Cristo diciendo la verdad con amor debemos de ser sinceros los unos con los otros es verdad que a veces ser sinceros es incómodo que es más fácil quedarse callado que confrontar a las personas con algún defecto que tienen pero si nos queremos de verdad y si queremos construir comunión debemos de ser sinceros y decir la verdad con amor pero decirla debemos de querernos tanto que debemos de estar dispuestos a soportar la incomodidad de confrontarnos para poder construir buenas relaciones y para poder ayudar a las personas a que dejen comportamientos autodestructivos porque muchas veces nosotros no les decimos la verdad aunque vemos que se están autodestruyendo con sus comportamientos pero preferimos mirar hacia otro lado y que sea otro el que diga la verdad si quiere cuando no decimos la verdad el ambiente se vicia cuando no decimos la verdad el ambiente se llena de chismes y de rumores y de cotilleos por eso es importante ser valientes y atrevernos a decirnos la verdad y a ser sinceros pero ojo con amor sabiendo el tono sabiendo el lugar sabiendo el momento Eclesiastes dice hay un cuando y un como para todas las cosas y deberíamos de atender a esto atender a cómo voy a decir la verdad cómo le voy a confrontar y cuándo incluso dónde pero debemos de ser sinceros en segundo lugar debemos de ser humildes para construir comunidad necesitamos ser humildes sabes el orgullo nos distancia el orgullo levanta paredes entre los unos y los otros pero la humildad reduce la distancia y derriba las paredes la humildad nos permite reconocer que nosotros no somos perfectos que tenemos nuestras debilidades y por eso nos permite tolerar las debilidades de los otros así que necesitamos ser humildes para poder construir esa comunidad en la que debemos de desarrollarnos en tercer lugar debemos de ser corteses y respetuosos dice Pablo en romano amense los unos a los otros con amor fraternal respetándose y honrándose mutuamente y tenemos que respetarnos ser corteses tolerarnos y tolerar a las personas que son diferentes y a las personas que piensan diferente y debemos de respetar a aquellas personas incluso que son un poco raritas debemos de respetarlas debemos de de ser corteses con ellos en casi todos los grupos hay una persona rarita no sé si te has dado cuenta pero en casi todos hay alguien así si en el tuyo no la identificas quizás sea que eres tú pero en todos en todos los grupos hay alguien rarito y es que a Dios le gusta la diversidad y nosotros tenemos que aceptarnos los unos a los otros tenemos que respetarnos los unos a los otros tenemos que respetar nuestras diferencias tenemos que respetar nuestras diferentes opiniones sabes en una familia a los miembros no se les acepta porque son guapos o inteligentes o porque tienen recursos no se les no se les acepta por eso ¿verdad? en una familia se les acepta porque son parte porque son miembros tenemos que aceptarnos y respetarnos y ser corteses los unos con los otros porque todos somos parte de la misma familia que Dios escogió y que Dios ama por eso debemos de respetarnos en cuarto lugar debemos de ser confidentes los unos de los otros debemos de guardar la confidencialidad debemos de crear un ambiente donde las personas puedan expresarse puedan abrirse puedan contar sin miedo sin miedo a que aquello que cuenten se va a regar y se va a sembrar por el resto de de la comunidad tenemos que crear ese ambiente donde donde las personas puedan contar sus miserias no no para hacernos cómplices de sus pecados sencillamente para poder ayudarlas y para poder ser ayudados a superar esos problemas que tengamos entonces tenemos que construir confidencialidad y por último debemos de permanecer en contacto constante los unos con los otros la comunidad o las relaciones se construyen a base de dedicarle tiempo necesitamos dedicarnos tiempo los unos a los otros necesitamos buscar intencionalmente contactar los unos con los otros de forma frecuente la comunidad no se construye en base a nuestras conveniencias cuando me conviene llamo cuando me conviene estoy cuando me conviene me hago ver no la comunidad no se construye a través de la conveniencia se construye en base a la convicción la convicción de que yo necesito formar parte de una comunidad para poder crecer y para poder desarrollarme y esa convicción me tiene que llevar a mantener el contacto a mantenerme presente y unido al resto del cuerpo y al resto de los hermanos de forma frecuente y de forma constante y para esto justamente nuestra iglesia tiene los grupos de conexión para que podamos construir la comunidad de esta manera para eso la iglesia tiene los grupos de conexión donde uno puede experimentar sinceridad donde uno puede ser humilde donde uno puede ser cortés respetuoso donde uno puede guardar confidencialidad y esperar que los demás la guarden con uno y donde uno puede permanecer en contacto constante yo si aún no te has unido a un grupo te quiero te quiero animar a que seas más fiel a tus relaciones y para ser fiel a esas relaciones puedas construir comunidad en estos momentos los grupos de conexión los estamos siguiendo a través del zoom así que pues no tenemos demasiadas disculpas porque la plataforma nos permite conectarnos en en cualquier momento desde casa y con comodidad no es lo mismo que presencial pero si hacemos el esfuerzo veremos como vale la pena y de hecho pues creemos que cuando vuelva la presencialidad total quizás algunos grupos de conexión se mantengan por zoom porque es la forma que algunos tienen para poder mantenerse conectados con el resto de la iglesia pero si tú no estás en un grupo de conexión y no estás cultivando la comunidad si quieres ser más fiel a tus relaciones planteate ser parte ser parte de un grupo de conexión por último en quinto lugar para ser más fiel a las relaciones estrecha tu relación con Dios estrecha tu relación con Dios fíjate este texto que dice cuando a Dios hagas promesa no tardes en cumplirla porque él no se complace en los insensatos cumple lo que prometes cumple lo que prometes yo me he dado cuenta que nada nos cuesta menos que dejar nuestros compromisos con Dios nada nos cuesta menos nos proponemos tener un devocional diario y un tiempo de comunión con Dios en nuestra casa pero una llamada de un operador ya nos distrae y ya desplaza nuestra comunión con Dios nos proponemos venir los domingos puntuales al culto pero el cansancio de la semana de repente nos hace desistir y quedarnos en casa nos proponemos empezar a seguir el estudio bíblico que ahora además lo podemos hacer cómodamente desde nuestro salón porque lo tenemos en Youtube y cualquier cosa las redes sociales unas series de repente ya nos rompen ese compromiso que habíamos asumido con Dios nada nada es más fácil que dejar nuestros compromisos con Dios cualquier cosa cansancio pereza un partido de nuestro equipo cualquier cosa y fíjate lo que dice este versículo cuando a Dios hagas promesa no tardes en cumplirla porque Dios no se complace en los insensatos cumple lo que prometes este versículo lo descubrí cuando llevaba tres meses convertido y además me tocaba irme a realizar el servicio militar llevaba tres meses como creyente acababa de entrar en la iglesia no conocía apenas nada de la vida cristiana y me tenía que ir a hacer el servicio militar a Canarias entre mil jóvenes ateos hormonados y yo llevaba tres meses en la fe así que aquello durante nueve meses tenía que convivir con toda aquella jauría y me tenía que enfrentar a aquello y encontré este texto y cuando encontré este texto yo le hice una promesa a Dios muy consciente de lo que decía este pasaje yo leí señor tú no te agradas de los que te prometen y no cumplen así que yo hoy te voy a hacer una promesa muy seria y en aquel momento yo le prometí a Dios que durante aquella época en la que iba a estar en el cuartel yo no cenaría si en el día no leyese su palabra le hice esa promesa le dije Dios durante este tiempo estos nueve meses yo voy a leer tu palabra todos los días y el día que no tenga tiempo para hacerlo ese día no voy a cenar os voy a decir de verdad que lo que más crecimiento espiritual más fortaleza espiritual trajo a mi vida fue esa promesa que yo le hice al señor y que no fallé me quedé alguna noche alguna noche sin cenar pero durante aquellos nueve meses yo desarrollé un hábito que hasta hoy me acompaña el hábito de leer su palabra fielmente todos los días el hábito de tener un tiempo para reflexionar en la palabra de Dios todos los días eso es lo que más ha nutrido mi vida espiritual es el hábito que más fuerza espiritual ha traído a mi vida en toda mi historia cristiana ya llevo pues no sé si 25 26 años de creyente yo a través de aquel hábito descubrí una cosa que te quiero explicar rápidamente a través de aquel hábito yo descubrí que dedicarle tiempo a la palabra de Dios es dedicarle tiempo a Dios cuando tú le dedicas tiempo a la palabra de Dios le estás dedicando tiempo a estar con Dios fíjate si yo te pidiera ahora que encendieras la luz tú tendrías que hacer un simple gesto levantar tu mano y pulsar el interruptor es tu brazo una extensión de ti lo que hace que la luz se encienda si tú le pides a Dios que encienda la luz ¿qué va a hacer Dios? Él no va a extender su brazo Él va a hablar su palabra Él va a decir hágase la luz y la palabra de Dios es la extensión de Dios mismo por eso cuando nosotros le dedicamos tiempo a la palabra de Dios le estamos dedicando tiempo a estar con Dios lo segundo que descubrí es que la palabra de Dios es vida la palabra de Dios es vida es la vida de Dios Jesús dijo mis palabras son espíritu y son vida hay gente que piensa que la palabra de Dios es letra y que la letra mata no la palabra de Dios no es letra la palabra de Dios es vida es vida la vida de Dios está contenida en su palabra es por eso no es por casualidad que lo primero que dice Dios en su palabra es hágase la luz que es la luz la luz es vida la luz es alegría la luz es vitalidad la luz es energía la luz es fertilidad ahora viene la primavera que es lo que trae la primavera trae la luz trae el calor y trae la vida la palabra de Dios es Dios mismo la palabra de Dios es vida por eso Pedro dijo a quien iremos si solo tú tienes palabras de vida la palabra de Dios es la acción de Dios la palabra de Dios es la extensión de Dios mismo la palabra de Dios es la vida de Dios y la palabra de Dios es la acción de Dios sabes Dios no hace Dios dice Él dijo hágase la luz y la luz se hizo cuando Dios va a hacer algo Dios no hace Dios dice si tú necesitas que Dios haga algo en tu vida lo que necesitas es que Dios te diga lo que necesitas es oír la voz de Dios lo que necesitas es que Dios te hable la palabra de Dios es la acción de Dios a nuestro favor por eso yo hoy quiero terminar este mensaje desafiándote a que te comprometas a que te comprometas a hacer este estudio que vamos a a iniciar mi experiencia con Dios que nos va a hablar acerca de esto nos va a hablar acerca de que todo lo que Dios tiene para nosotros todo lo que Dios quiere hacer en nosotros todo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros viene a través de escuchar su voz viene a través de escuchar su palabra y reaccionar a ella haciendo nuestros ajustes y siendo fieles a lo que Él nos indique yo te quiero animar a que decidas ser fiel en tus relaciones pero especialmente ser fiel a tu relación con Dios y puedas dedicarle estos próximos tres meses son doce semanas hacer este estudio de forma seria y no dejar que nada lo desplace que durante las próximas doce semanas tú puedas tener tu encuentro con Dios tu tiempo a solas con Dios tu tiempo meditando en la palabra de Dios tu tiempo escuchando a Dios porque nada va a traer mayor refrigerio espiritual a tu vida nada va a traer mayor fortaleza espiritual a tu vida nada va a traer mayor energía espiritual a tu vida que estrechar tu relación con Dios dedicándole tiempo a su palabra vamos a terminar aquí el mensaje yo te voy a pedir que te pongas de pie vamos a terminar cantando pero te animo a que asumas este compromiso decidas ser más fiel al Señor 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 Gracias.